Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti Que el espejo no miente, me veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú La gente pasa siempre tan diferente cuando estabas tú La gente pasa siempre tan diferente cuando estabas tú